Se salvó Halloween, Zorua ya está apareciendo salvaje, ¡veamos! Dice que lo regalaron bastante rápido porque se les pudo haber pasado Halloween o lo que sea y que no haya salido, 10 de 10 que lo hayan hecho tan pronto, muy bien ahí, ojalá todos fueran de esa manera, pero en fin, alegrémonos porque esto haya sido así, dice, y pueden ver que ya hay una nueva imagen del coso de Halloween, ya la imagen forma al final de la parte 2 de Halloween, en la que incluyen a Zorua, y dice, un zorro pillo, menudo diablillo, Zorua aparece en Pokémon GO, veo doble, se ha multiplicado tu Pokémon compañero, lo que les da un guiño hacia cómo va la cosa todavía, no solo es uno de los trucos de Zorua, Zorua, esto es, Zorua está apareciendo por todo el mundo en Pokémon GO, y reitero, ya mismo está apareciendo, de hecho ahorita vamos a ver varios de los spawns que ustedes mismos ya han reportado, yo puse un tweet para que ustedes me pusieran todos los que han visto hasta ahora, videos y demás, y hay un montón de eso, les voy a mostrar varios ejemplos bastante graciosos, pero bueno, para los que se preguntan, ¿cómo Demonis funciona entonces? Ya se arregló del todo la función, por ende, si ustedes, yo por ejemplo tengo un Runarigus Shiny de compañero, si de la nada veo un Runarigus Shiny salvaje, pues es un poco sospechoso, no se lo voy a negar, y voy a tocar ahí, voy a atraparlo, y se va a transformar en un Zorua, porque es un Zorua, ahora si puedo ver, y esto es lo que me da mucha gracia con esta mecánica que afortunadamente ya está arreglada, y es el hecho de que, piensen, ustedes pueden tal vez no tener el compañero Pokémon afuera en el momento, pero está, de pronto llegan y está su compañero Pokémon, entre comillas, pero es un Zorua, y ustedes dirán, ah sí, es mi compañero, y listo, lo ignoran, y listo, y más de uno se irá con ese troleo en algún punto, estoy 100% seguro que tal vez alguien no haya sacado al compañero en ese momento, y de pronto, mmm, lo veo suceder, lo veo suceder, pero en fin, Zorua está disponible de esa manera, ahora vamos a ver algunos de los ejemplos, ya no hay muchísimo más que agregar aquí, pero si quiero, de hecho voy a refrescar esto para que se vean los ejemplos más nuevos, y que estén todos, todos, todos por aquí, y sí, puede salir en cualquier parte del mundo y demás, no es una cosa de horario específico ni nada, de momento es un spawn de los de Halloween, hay que ver cómo sea para el futuro, pero yo asumiré que lo mantendrán apareciendo todavía, no creo que lo vayan a quitar posterior al evento, pero bueno, aquí pueden ver, un Umbrian salvaje con medalla, súper normal de ver, algo comunsísimo de ver todos los días, eso es una captura normalita de Zorua, un Panchan por ahí, que no se ve de normal salvaje tampoco, un Vayne también con medalla, súper normal de ver, un Celebi Shiny random, ahí vean que, de hecho, voy a tocar aquí la imagen, vean que se ven los dos Celebi's, uno al lado del otro, cuál es el impostor, y obviamente ya luego en la captura se ve como Celebi también, el Evil Talai Shiny en todo el mapa también, eso está muy bonito, eso es bastante genial, más porque el otro Evil Talai Shiny, si se fijan, está volando alto arriba, así que ahí sí que se vende un poco el Zoro, no se los voy a negar, en estos casos específicos sería cool que también apareciera arriba sobrevolando, solo para de verdad intentar trollear a la gente, ahí está gente registrándolo, aquí pueden ver, este me dio mucha gracia porque es un Landorus y de la nada, ey, no, no es un Landorus, bye bye, aquí está la captura de la persona, un Binazor, que este Binazor me hizo pensar, uno podría ponerse un, este, uno de los Pokés clones, dígase Charizard, Binazor o Blastoise o Pikachu Clon, y tener fotos y cosas adicionales de spawn de ellos, o sea, digo, por un pequeño detalle, hay un montón de cosas que se pueden hacer con esto, digo, míticos que generalmente no se pueden ver de esa manera en el mapa, salvo que sea el compañero, como spawn me refiero y demás, o sea, es todo para cosas divertidas que probar e intentar, así que les invito fuertemente a buscar este post que puse que dice, rápido, pongan sus posts, sus encuentros con Zoro y demás, y compártanlo por ahí, o en el Discord, de hecho en el Discord voy a poner ahorita también para que ustedes compartan, Discord está en la descripción, discord.gg, bueno, de hecho lo están viendo aquí en la pantalla también, slash 8bit.cr, es un Discord, este, es una comunidad enorme que tenemos por ahí, y la verdad que mil veces invitados todos ustedes, hay raids y otras cosas por allá, este, y pues nada, ya aquí es simplemente ver ejemplos graciosos, un Milotic salvaje, eh, Shiny de la nada, Mew Shiny de la nada nuevamente, Wisin de Galar transformándose, ahí está el Milotic de nuevo, dos Snorlax oscuros de la nada, en fin, entienden la idea, yo creo que ya hemos, hemos caído en cuenta. Oh, esta persona tenía Zoroa de compañero, mmm, ok, no va a ser nada, un Handium salvaje purificado, un Grambool, bueno, en fin, entienden la idea, ya creo que hemos entendido bastante bien la idea, Zoroa ya mismo está saliendo en el juego, vayan, exploren, y si se encuentran de pronto un duplicado de su compañero Pokémon, piensen dos veces, toquen, y fíjense a ver si les sale, pero bueno, si les gustó, recuerden dejar su like, suscribirse para más, y nos vemos en el próximo episodio, bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!